Con el hashtag la búsqueda de la felicidad ustedes también pueden dejarnos sus preguntas, sus inquietudes y por supuesto comentarios acerca de esta ilustre visita hoy en Mentiras Verdaderas está Isha con nosotros. Isha, siempre me he preguntado por qué la gente recurre a ti, cuáles son los principales conflictos, las grandes preguntas, las problemáticas que enfrenta la gente en su día a día y que por eso necesita respuestas. Yo creo que una de las cosas más importantes es que las personas tienen problemas en su vida, ¿verdad? Tienen problemas con su pareja, siempre están buscando algo en lo externo. Creemos que el éxito es aquello que tenemos, aquello que obtenemos y no se trata de aquello que estamos siendo. Entonces, en realidad no importa lo que logremos, lo que obtengamos, sino que siempre va a haber algo que nos falta porque no se nos ha enseñado el cómo ser felices, el cómo vivir en el momento, el cómo vivir en dicha, el cómo amarnos a nosotros mismos, el cómo dar ese amor. Nunca se nos han enseñado estas cosas como una cosa extraña, pero de hecho es la cosa más importante, porque no importa cuánto tengas ni qué tengas, si no lo puedes disfrutar, ¿de qué vale? Si no puedes dárselo a la gente a la gente que amas, si no estás en el momento presente, si no estás disfrutando tu vida. Entonces creo que estamos teniendo que rediseñar nuestra percepción de qué es lo que está sucediendo, de lo que es la felicidad, de lo que es el éxito. Y eso es paz, es conciencia, es amor, y eso está dentro de nuestro, esa es la ironía. Creemos que todo está en lo externo, pero el gran secreto es que está dentro de cada uno de nosotros. Y una vez que encontramos eso, entonces podemos disfrutar absolutamente todo. Nos merecemos disfrutar todo. En ese sentido, Isha, ¿cuál es el verdadero éxito? Porque vivimos en una carrera en búsqueda de ese éxito que parece ser un espejismo, una búsqueda desenfrenada por validarnos social, laboral, económicamente, y finalmente nunca llegamos a ese destino. Es algo así como un saco sin fondo. Sí, absolutamente. Yo siempre fui exitosa, siempre tuve todo, porque era muy enfocada, y estaba siempre trabajando, extremadamente estresada, y tenía en mi cabeza que eso significaba éxito. Pero luego, cuando paré y me di una mirada a mí, ahí pude ver que no me amaba a mí misma, que no apreciaba mis logros, que no creía que era suficientemente buena, que nada nunca era suficiente. Y una vez que realmente paré y miré, entonces pude ver que todo ese correr en realidad era porque me estaba evitando a mí misma. Entonces, no es que estoy en contra del materialismo, para nada. Tenemos vidas modernas, son ocupadas, tenemos familia, tenemos que sobrevivir, pero tenemos que agregar a eso algo más. ¿Y qué es ese algo más? La paz, el amor. Eso es todo. Y tenemos que enseñarles a los niños cómo hacer eso, para que comiencen desde el principio. Y entonces, todos los dramas, y todos los estreses, y todo lo demandante, y el tomar, y la competencia, todo eso comienza a caer. Solo comenzamos a apreciar todo.